... ¡Pilo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me voy a cobrar la foto. 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 Todos los amigos, ustedes van a poder ser padrinos del bautizo, del matrimonio, de todos los derechos y los debes también, recibir el sacramento del matrimonio. Ustedes se casan para también bendecir juntos a sus hijos. ¿Cuántos hijos les dio Dios? Dos, son ellos dos. Así es. Para que la gracia de ustedes se derraba también sobre él. Y además, que ustedes también sirvan de ejemplo, ¿no? Para los demás, los que no están casados, que no sean cobardes, no faltan ayuda a los que digan, ay, ¿qué me caso? ¿qué tal si me divorcio? Si uno se junta así, si uno tiene esa idea de que se va a divorciar, pues se va a divorciar, ¿verdad? Porque el matrimonio es así, tiene altas y altas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es unir nuestra vida delante de Dios, con todas las dificultades, con todos los problemas que haya en la vida. Es decir, es el esposo, es la esposa que yo quiero para toda la vida, hasta que la muerte, los padres, ¿verdad? Entonces, nosotros solamente el poeta, somos testigos de lo que ustedes van a decirle a Dios el día de hoy. Ustedes son los que se pasan, ¿de acuerdo? El padre da la paz de representante de la iglesia, ¿verdad? Para dar legalidad al asunto, pero ustedes son los que se están sacando a Dios. Ustedes son los que dentro de un momento van a decir, Yo, María, me voy a aceptar a ti, me camino a mi esposo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo prospero, en la salud y en la enfermedad, amarte, respetarte, todos los días de mi vida. Y Benjamín también va a decir lo mismo, ¿verdad? Yo, Benjamín, acepto a ti, María, con mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo prospero, en lo prospero, en la salud y en la enfermedad, amarte, respetarte, todos los días de mi vida. ¿No? Unos días. Entonces, pues que Dios nos enseñó, conserve su matrimonio hasta cuantos años tiene? ¿De casados? ¿Vos en civil? 27 años, ¿verdad? Que Dios nos conserve, ya que nos vemos cuando cumplan 50 años, ¿verdad? Primero, ¿verdad Dios? ¿verdad? Mucho. Entonces, ustedes van a cumplir más, ¿verdad? Ustedes van a cumplir más, pero todo eso, pues es un tiempo de mucho adiós, ¿verdad? Mucho adiós, mucho adiós, mucho adiós, mucho adiós, mucho adiós, mucho adiós, que desde siempre perseverancia. Tenga un cuidado, yo creo que a los 27 años, el demonio no para, ¿eh? Tenga un cuidado con Satanás. Y Satanás se presenta a veces a través de chismes, a través de comentarios, a través de gente que no nos quiere tener oídos, siempre van a ver personas así. Ustedes no les haya acaso, ¿está bien? Ustedes crean si ustedes mismos, en su corazón, en lo que ustedes saben, en lo que ustedes son. No dejen a Dios al cara, ¿sí? Él es el que va a ir conduciendo y guiándonos en el chacramento del matrimonio, ¿sí? Bueno, vamos a ver bien. Los que se van a casar. Ah, eso no estaba como bien, ¿sí? Bueno. Benjamín y María, ustedes han consagrado ya su vida por el banquismo. Ahora vienen a consagrar su vida definitivamente por el matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, yo les pregunto, ¿han venido aquí por su propia libre voluntad, sin que nadie ni nadie los presione? Sí, sí he venido. Sí he venido por mi voluntad. ¿Están dispuestos a amarse, respetarse, honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé o educarlos con amor delante de Dios y de la iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren ustedes establecer esta unión santa de matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento en el alma de Dios y en la iglesia. Así, de frente, bien no sé, no sé, chévere, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Benjamín, usted pate así. Yo, Benjamín, te acepto a ti, María Alegria, como mi esposa. Prométese de ti, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la vida. Amarte y respetarte todos los días. Yo, María Alegria, te acepto a ti y ven a mí como mi esposa.